¡Dice! ¡A la la le! ¡Cómo! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo que va a ver Solo quiso que lo hice Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Que ha subido por llegar Y perder los aprendidos Y en las masas de otro mal ¡Ai! ¡Chimbo! Que todo tiene su final Todo tiene su final Algún día ¡Ay, todo Dios se acabará! Todo tiene su final No piensa tanto en eso Pero vuelve a la realidad Todo tiene su final César Vera está cantando de cariño Todo tiene su final Goza mi rumba ahora Goza mi rumba y en hora Todo tiene su final Que todo va a terminar Todo tiene su final No existe la eternidad Todo tiene su final Solamente Dios Solamente Dios Con él no se puede jugar Todo tiene su final Vamos con Rambo Que yo lo quiero escuchar ¡Vambo! ¡Dímelo! Esto es ¡Salsura! A las seis y media El rompecoco gozando ¡Salsura! ¡Desayuno salsero! Repíteme con una voz Todo tiene su final Que todo tiene su final Va a acabar Todo tiene su final Oiga Yo te digo la verdad Todo tiene su final Todo tiene que hacer De buena vista Todo tiene su final Que juro rendirse a jamás Todo tiene su final Es la vida Por los sueños que luchan Todo tiene su final Vamos a ser Vega Que siempre pa'lante va Todo tiene su final Y sé que toda la rumba buena No va a terminar Todo tiene su final Así que pa'lante Párate pa'lante Y te nunca pa'l Todo tiene su final Te lo digo Oye mi amigo Todo tiene su final Para el pulpo ¡Salsura! 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 Para toda la gente Para toda la gente De la victoria De Barrio Santo En rima Del mayor Todo tiene su final Dilo ahí Todo tiene su final ¡Carlos Subillú! ¡Gracias! ¡Bak GLORIO! ¡Gracias! ¡Qué maravilloso! 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 ¡Qué maravilloso!